¡Yay! Tenemos bastante cultura centroamericana, ya vemos bastantes que nuestros padres son salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, entonces tus videos nos ayudan a darle ese toque para perfeccionar la gastronomía salvadoreña que es tan riquísima, así es que sigue subiendo tus videos y aquí tu seguidor Mario López, saludos, bye bye, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.